Sea usted la persona mejor informada junto a Telepaís Central, le presentamos a continuación nuestros titulares. Anuncia amparo desde el lunes. El Sindicato de Trabajadores de la Maternidad suspenderá sus actividades exigiendo que el gobierno atienda sus demandas. La gobernación espera que con la llegada del ministro de salud se puede evitar la medida. Definirán movilizaciones. Este viernes el transporte pesado a nivel nacional. Se reunirán en Oruro ante el incumplimiento del gobierno a sus demandas. Rechazan el tema impositivo, la ley de aduana y la ley de empresas sociales. Sin fecha de apertura, el secretario municipal de movilidad urbana señaló que no hay fecha para abrir la avenida Grigotá al tránsito vehicular y de transporte público. Esto tras la conclusión de una reunión con vecinos y comerciantes de la ramada. No acudió a declarar. El dirigente gremial Jaime Flores no se presentó al ministerio público porque presentó un memorial que indica que hubieron algunos errores en la situación a raíz de las agresiones a gendarmes en la ramada. Evo apoya a Daniel Ortega. El movimiento demócrata respalda la condena que hace la OEA al apoyo que el presidente Morales brindó a su par de Nicaragua. Aseguran que esta acción deteriora la imagen del país. Crisis política en Perú. El presidente de la Corte Suprema de ese país presentó su renuncia irrevocable al cargo en medio del escándalo de los audios de jueces negociando sentencias que se filtraron a los medios en los últimos días.